¿Qué fue de la vida del Chicho Basali? Que hace rato que no lo veo por acá. Se fue a un lugar muy especial, ¿eh? Porque el Feliciano Gambarte está cada vez más cerca de su inauguración y ya tiene césped. Usted por eso se vino de verde. No tengo ni idea, pero bueno, pongamos que sí. Ahí está el Chicho. ¿Cómo le va, Chicho? Contanos y mostranos cómo está el Feliciano. A ver. Uh, a ver. ¡Epa! ¡Qué legancia! ¿Qué haces con ese lugar? ¿Cómo le va, compañera? Bueno. ¿Qué es un mago? No. ¡Oh, qué elegante! ¿Qué le parece? Con este teatro de fondo, miren lo que es la tribuna que tenemos atrás y acá me han disfrazado un poco, ¿eh? Me han pasado un cañito que es el bastón y la galera que es de la escuela. Acá me la pasaron en el colegio. Así que de bastón y galera vamos a pisar por primera vez el césped del nuevo Feliciano Gambarte. Esta es la ilusión de los hinchas de Bodecruz Antonio Tomba que saben que está cada vez más cerquita la vuelta a casa. Una lucha de los propios hinchas, ¿eh? De los socios que fueron de a poquito convenciendo a la dirigencia de que se podía volver. Y luego, bueno, esta dirigencia con Chapin y con Mansur, esta gestión que terminó siendo una inversión monstruosa. Miren lo bonito que está. Obviamente que es una primera etapa. Acá se han colocado rodillos de césped en el pasto y se está haciendo todo un proceso donde hay que ir aplastando, haciéndole cortes. El hincha que está viendo por ahí dice, bueno, tiranos data. ¿Cuándo vamos a poder volver al Gambarte definitivamente? Bueno, hay que esperar hasta diciembre. Es el rumor que hay y se habla de un posible partido con Nacional de Uruguay con la carga emotiva que esto significa, ¿no? El hecho de que se enfrenten los dos equipos donde es ídolo el morro Santiago García. Esta es una idea. No está confirmado al 100%. Estamos caminando de bastón y de galera con la ilusión de los hinchas. Aquí el césped de este estadio que de fondo tiene el tanque que va a seguir allí, que tiene esa tribuna oeste que allí atrás van a poner una especie de cantina en la que se va a poder ver los partidos desde esa cantina. Es una obra que va a continuar después. Así que esto está bueno que lo miren los hinchas. Es la ilusión, el regreso. Muchas veces se mezcla lo deportivo con lo institucional y hay que tener en cuenta este tipo de obras con fondos genuinos. Godoy Cruz ha hecho un estadio totalmente nuevo, renovado. 20.000 espectadores van a poder estar acá en cada partido en el que Godoy Cruz juegue de local. Esa tribuna completa, nueva, Empresa Mendocina que estuvo a cargo de la obra. Los muchachos que siguen laburando que algunos saludan allí. Yo me voy a acercar de a poquito a los que están acá en el medio del campo porque sabemos que el trabajo sigue. Esta noche tengo entendido que hay una prueba de iluminación. Están marcando la cancha aunque no se va a usar, no van a entrenar, no va a haber nada todavía pero las líneas que se van pintando es para una prueba de luz que va a haber. Y me voy a acercar a uno de los hombres que trabaja mucho que está a cargo no solo del césped del Marvina sino de acá, perdón, del Gambarte sino también de todo el predio de Coquimito que es Mario Gómez muy conocido por su trabajo en el predio que está acá también dirigiendo un poco la obra. Marito, te veo este teléfono corriendo para acá para allá. Esto ya está, Marito. ¿Cuál día Chicho? No, todavía le falta, le falta mucho esto todavía, recién se ve el verde pero bueno, si caminaste la cancha te habrás dado cuenta de los desniveles y bueno, todas esas cosas. Acá se colocan las champas y el proceso ahora ¿cuál es? ¿Ir aplastándolo de a poquito, cortando? Claro, vamos nivelando, o sea, pasando un rodillo, echando arena, poniéndole arena y cortando, fertilizar, llego, hasta ahora estamos tomando los niveles finales porque si bien se hizo la nivelación láser siempre te puede quedar alguna falla así que estamos revisando para que quede perfecto. Bueno, para aquellos que no lo conocen a Mario, dicen que es la versión del gato el drá pero este, digamos, del caribe, caribeño, ¿no? Marcelito, ¿qué decís vos? Marito Gómez, es el gato el drá pero el hermano morocho. Claro, me salgo tarde del horno. Bueno, no, Chicho, falta todo eso, si bien se está trabajando y nos queda un rato largo para trabajar. Se ha trabajado estas dos semanas muchísimo, ¿cuánto pesaba acá el rodillo? 300 kilos más o menos, los rollos de pasto me decimos, 300 kilos más o menos. O sea que a fuerza de hombre, moviendo todo esto. No, 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 teníamos una maquinita, teníamos una maquinita que facilitaba mucho, así que... ¿Y esperar entonces que se hagan un par de cortes más? Sí, ya llevamos cinco cortes, deben de faltar 50 hasta que esto se pueda utilizar. ¿Vos qué entendés de pasto? ¿Qué pasto es este? ¿Una chipica? ¿Es un césped? La base es Celebration, es una chipica híbrida y bueno, arriba es un pasto de invierno. Celebration, como lo que estamos haciendo ahora, Bastón, Galera, Celebration, teatro. Exactamente, exactamente eso, tal cual. Bueno, ahí está, qué bonito se ve, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, compañeras? ¿Se van a venir a un partidito a ver al Toma o no? ¿Cómo dice Chicho? Señor con Galera y Bastón. Digo que si están invitadas acá, me dicen, pueden venir, obviamente, de Bastón y de Galera a ver fútbol y a ver a Gode Cruz cuando ya, creo, el año que viene, ya van a estar el año que viene, el arranque del 2025 o en Sudamericana o en Libertadores o en la Liga Profesional a la Copa Argentina acá jugando a Gode Cruz. Me encantó, nos vamos a hacer galeras bien altas para hacer de la altura del Chicho. Ah, no, no, nunca va a llegar yo no vea. Galerón, galerón así, él me va a tener que ser de dos metros para llegar a la altura del Chicho. Bueno, y si no, nosotras nos vamos de vestido de gala en vez de, porque, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ojo, me gusta la idea, me gusta la idea. La verdad que da pena pisarlo al césped ese verde brillante. A Chicho le gusta mucho el tema del césped y en su casa le ponen mucho esmero. Debe estar chocho, Chicho viendo ese brillante verde. Bueno, justamente, las cosas que yo aprendo de jardinería se las pregunto a Mario Gómez, que él es el que sabe más. Mario, que trabaja en Gode Cruz, ha asesorado los estadios, asesora los estadios en San Luis también, el estadio único de La Pedrera, el de La Punta en San Luis. Así que ahora está en su casa y acá es donde tiene que hacer el mejor trabajo. Excelente, y es verdad que se parece al Gato Eldra. Claro. Es muy parecido al Gato Eldra. Igual va a sacar un conejo de la galera que se come el pa. No, es muy parecido. Es por este móvil. Sí. Es medio timidón. ¿Es timidón? Los dos son parecidos, son tímidos, perfil bajo, pero uno en lo futbolístico y el otro en la parte estructural, institucional. Ahí está. Bueno, les comento rápido, algo más, algunos detalles más. Miren, esa popular que se ve ahí donde está la cordillera, donde está el tanque, ahí arriba está proyectado en una segunda obra una cantina que va a ocupar todo ese costado. Ah, qué bueno. Donde el socio va a poder en el entretiempo ir a tomar algo, consumir algo y ver el campo de juego. De hecho, si te querés quedar comiendo un pebete ahí, un lomito, seguís viendo el partido de segundo tiempo. Ahí está. Y acá en la platea que estamos viendo a la derecha, Marcelito, acá te ves, acá tenés, por ejemplo, la techada, allí van todos los palcos. qué nivel. Debajo de esa tribuna está funcionando el colegio. Ah, ahí está el colegio, está funcionando la escuela. Que les agradecemos que me pasaron la galera. Ah, ahí encontré la galera porque él estaba buscando la galera de temprano. Ahí consiguió, me parece muy bien, me parece muy bien, Chicho, que usted siempre consigue lo que se propone. Bueno, hermoso, impecable, impecable el Feliciano Gambarte, así que gracias por este móvil, Chichín. Me voy a seguir recorriendo, caminando con el bastón, con la galera, si me lo permite, Marito, ¿no es cierto? Podemos seguir recorriendo. Ustedes se quedan con la imagen, señores, el nuevo Feliciano Gambarte, falta poquito, falta poquito, los hinchas de Goal Group, falta poquito en diciembre, vayan tomando nota. Mirá, gracias, Chicho, hermoso se ve, qué lindo, para tirarse ahí al solcito y hacer un picnic, es como no sacan, no importa, a mí, hay gente que le gusta más el fútbol, a mí me gusta más el picnic, mirá el Chicho. Y ahí te sacan las zapatillas, y te quedás descalzo. Y absorbés, digamos, la energía de la tierra, y descargás la fútula. Dicen que hace muy bien eso de pisar descalzo.